La sigo viendo como si fuera mi hermana, venita, tiene que... Por ahí la estamos ubicando mejor. Ajá, coménteme. Don William es el ayudante de Albañil Estrella, gracias a él está su casita también, él colaboró. Ah, él es el que hizo la obra ahí. Bueno, vamos a entrevistarlo un momento. Claro que sí. Perfecto. ¿A qué edad aprendió la albañilería usted? A los 14 años. ¿A los 14? Sí. ¿Cosa seria? Sí, hombre. ¿Y cómo descubrió que le gustaba la albañilería? No sé, como mi papá solo dejó trabajo. Ah, entonces aprendió con su papá. Ajá, aprendí con él ahí. Primero le decía hacerme la mezcla, al 3x1, al 4x1. Y usted luego se fue fijando bien cómo era. Sí. Y cuando le dijeron levante esta pared, le pusieron las reglas, la pita. Sí. ¿No le tembló el cuerpo un poco? Bien, pero así se aprende. Así se aprende. Sí. Bueno, perfecto, porque aquí estamos viendo con Dinita Viera, la dama de las buenas noticias, la casa que se ve al fondo, que es la casa de Luisito. Sí. Es obra de acá. Usted estuvo de cerca ahí, trabajando. Sí. Perfecto. Mire, ¿y cuánto tiempo lleva aprender bien el oficio de la bañilería? ¿O es algo que toda la vida se sigue aprendiendo? Toda la vida. Sí. Toda la vida. ¿Siempre hay más por aprender? Sí, siempre. Entonces, en este momento, si a usted le dijeran, mire, necesitamos una casa, aquí está el terreno, ¿ya usted puede calcular la cantidad de materiales? Sí, ya, ya más o menos. Ajá. Más o menos. Y si le dicen, la queremos de ladrillo de calavera, la queremos de bloque, ¿usted hace los cálculos ahí necesarios? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Sí, más o menos. Ajá. Ajá. ¿Se deja ir solo o busca un alero ahí que le ayude? No, busco otro para ahí. Por lo menos un alero, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Ajá. Perfecto. Sí. Bueno, excelente. Entonces, la bañilería me dice, desde los 14 años, ¿y a qué edad ya usted se sentía capaz de hacerse cargo de un trabajo? Ah, pues ahorita me da un poco de miedo. Todavía. No, pero ¿cuántos años tiene en este momento? Ahorita tengo de trabajar en ese. No, de edad. Este tengo 22. Ah, es que está joven. Está muy joven. Sí, está muy joven. Y muy responsable. Claro, aquí vemos, está con la bebita, ¿su primera hija? Sí, primera. Ah, vaya. Sí. ¿Es la que anda buscando las vacas? Sí. Ah, vaya. ¿Solo una encontró, dice? Solo una. Bueno, perfecto. Aquí tenemos entonces al maestro albañil ya, con 22 años. Lo tenemos ya trabajando. Y usted, Dinita, ¿cómo lo contactó a él? ¿Ahora o cuándo? No, digo, porque usted fue la encargada de buscar quién levantara la casa. No, pues, creo que doña Julita me lo recomendó, porque dijo que era un buen ayudante y que él podía colaborar con los señores albañiles. Que era bien responsable, la verdad que sí, bien responsable, la verdad que sí, bien responsable, la verdad no me arrepiento de haberle dicho que sí, que nos colaborara con la profesión. Gracias. Perfecto. Perfecto. Así que, gracias a doña Julita también, verdad, por darnos las recomendaciones correctas y adecuadas. Gracias, doña Julita, por toda la colaboración suya. Bueno, es lo único que uno puede hacer, verdad, por cuando le dicen a uno, cree que me puede hacer un favor, todo que esté en nuestro alcance, verdad, uno lo puede hacer. Yo creo que es bonito porque le ayudó a Dinita, ayudó a la familia que recibió la vivienda y también a él, verdad, porque... Sí, porque cuando, cuando, bueno, a ella no sé quién le dijo que podía yo darles donde guardar el material, verdad, allí fue la primera vez que yo la conocí a ella y venían, que venían los hermanos de ella de Quesaltepeque. Cuando los señores de Quesaltepeque me dijeron que, 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 que podían hacer para, para buscar un ayudante, este, bueno, yo le platiqué, le dije yo que le dijera, como aquí, bastante son albañiles, le dije yo, platiqué con Julano y tal vez le puede conseguir a alguien. Yo sé cuando yo vine a ver, porque yo le venía a ver todas las tardes, va, ella me dijo que le viniera a limpiar con los materiales que, algunas cositas quedaban aquí, pero la mayoría quedaban en la casa. Vine a ver, venía a ver, y venía a ver, verdad, siempre en las tardes. Pero en ese tiempo que... Ya lo había trabajando ahí. Ah, ya lo encontró trabajando. Ah, ya estaba trabajando y, este, aquí fue donde, donde lo empezamos a conocer, verdad, y entonces, y, Bueno, yo no sabía donde vivía, va, pero la niña si conoció ya con los días, verdad, y si es muy responsable, verdad, en su trabajo. Pero mire, en esos días que usted conoció a Dinita Vieira, que ella apareció por primera vez acá, en ese, en esos momentos usted no tenía milpa. No. Era la primera vez que íbamos a, a empezar a, a, estaba chiquita la milpa. O sea. Nada de que ella, sí, y ya cuando, en el tiempo de los elotes estaban, en el tiempo de los elotes estaban terminando. Sí, ya cuando, en el tiempo de los elotes estaban terminando. No quedo nada, sí. Ja, ja, ja. Ya estaban terminando, que ella iba de camino, y ya, ya. Todo se fue. Sí, pero, sí, porque ella siempre se, siempre siguió viniendo, aunque terminaba todo tiempo. Hasta que la milpa se acabó, sí, sí. No, no se acabó porque volvió a venir Ah, vaya, sí Vino por la siguiente temporada Sí, cosa seria Bueno, excelente Aquí está doña Julita Y estamos con don Henry, ¿verdad? William Perdón, don William Aquí tenemos a don William ¿Cómo vas a hacer con los víveres, don William? En el hombro, no pa llamar Y está bien, bien ocupado Está bien, bien atareado ahí Bueno, Benita, en este caso Por favor Nuestro amigo Ángel de Canadá y nuestra amiga Isabel de Francia Le mandan los víveres Aquí mi hermana le va a entregar Bueno Por si les quiere decir unas palabras Muchas gracias por todo Perfecto Bueno, está bien cargadito Así que le vamos a dejar caminar Y Dinita Viera O sea, en otro momento Yo sé que usted hubiera recibido a la niña En su caso Pero este es un momento en que Sí, por eso Se tiene que No es que yo no quiero No porque me pican las manos por cinearla Abrazarla Porque le tengo mucho cariño a la niña De hecho, cuando nació Estuvo ingresada en el hospital Muy grave Es un milagro de Dios Tiene una gran historia Es una niña que yo quiero mucho Él sabe Pero lamentablemente la situación está Sí, se tiene que guardar cierto protocolo y el distanciamiento necesario Pero está linda la niña Sí Preciosa está Hola Así que don William, ¿verdad? Sí Don Guillermo en español No mentira, son bromas Muchas gracias, muchas gracias Gracias Nosotros estamos acá con la dama de las buenas noticias No, si no hemos concluido Ah, bueno, bueno Yo sé que usted Continuamos así ahorita No, porque mire La niña Jolita ya me contó La primera vez que vino usted aquí Ella tenía sus matitas de maíz Pues ella estaba empezando Ajá Era la primera vez que sembraba O sea, se atrevió pues Ajá Ese año a sembrar Ajá Qué bien Cuando usted Digo, el equipo de paracaidistas Ajá Cayó Y después el maíz Usted puede La papa le va a caer Miren, no le dé ideas No me ayude mucho Ajá Excelente Hasta que el maíz Se fue Pues sí 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 Es lógico, sí Bueno, perfecto Dinita Viera Se toma un momento Se toma unos minutos Para preguntar Por otras personas Preguntando por Otro Los niños Que podrían ser beneficiados Adiós Adiós Mucho gusto Saludos a Cintia De verdad Nos falta Marlene Todavía Y nos falta De Manuel Con su hermanito Y su mamá ¿Cómo se llama la señora? La mamá de De Manuel Ah, Loli Ah, Loli Doña Loli Ya casi Ya casi Perfecto La dama de las buenas noticias En sus labores acá Nosotros Acompañándola Y regresaremos En breve Con más Saludos para todos Bendiciones Hasta pronto Cuide la milpa Saludos para todos